El siguiente programa es familiar para todas las edades No contiene escenas de sexo ni violencia Teresa Patoca proyectando la imagen actual Gracias por ver el video Hola, buenas noches, bienvenidos a una emisión más del magazine cultural de Teresa Patoca Hoy estamos desde el parque principal llevando a sus hogares la información transcurría en nuestro municipio durante esta semana Bienvenidos, a continuación los titulares Bienvenidos, estos son los temas que a continuación desarrollaremos Nuevo proyecto de la Fundación Bordar El Colegio Sagrado Corazón de Jesús realizó inauguración de los Juegos Interclases Nuevo comandante de Estación Policía de Zapatoca La población con síndrome da una población muy especial Finalizó el Campeonato de Fútbol Sala en el Ciprés Central de Hidero Sogamoso superó 1500 kilovatios hora en cinco meses de operaciones Ellos lo vivieron un día, miles de mujeres lo viven a diario El problema parece ser una sola letra, pero es mucho más que eso Apoye la equidad laboral y dele un impulso a su compañía Una campaña de equipares en pro de la equidad de género Gobierno de Colombia Ministerio del Trabajo El trabajo como debe ser El próximo lunes la Fundación Bordar en cabeza de la señora Inés Prada Inicia un nuevo proceso de capacitación para la implementación de la productividad La Fundación Bordar inicia un proceso de capacitación para la implementación de procesos productivos La señora Inés Prada, directora de la Fundación, nos va a contextualizar sobre este nuevo proyecto que emprende la Fundación Bordar Si después de tantos años de haber iniciado con este proceso de capacitación y producción Logramos canalizar un proyecto con una empresa de Bogotá de un zapatoca Que es Gerardo Plata Gómez Quien está exportando volúmenes significativos de productos en la línea de ropa interior Y hay la oportunidad de que Zapatoca emplee mucha gente Dependiendo de ese entusiasmo de la comunidad En tanto capacitación como producción Se van a dar ciclos de capacitación y ciclos de producción Donde arrancamos primero con 12 personas para capacitación De las cuales quedan 5 o 6 ya en proceso productivo Y así vamos avanzando cada mes en conseguir más gente Para darles capacitación y producción y sacar este proyecto de Fundación Bordar Que es un proyecto social Adelante, trabajándole a las empresas que requieran de nuestros servicios Señor Inés, tenemos entendido que inicialmente se llevó a cabo una reunión con las personas interesadas ¿Qué temas se trataron ahí y qué aceptación tú? Sí, hicimos dos reuniones con la Junta Directiva Estaba comentándoles el proceso que, la propuesta que había Que era muy interesante porque ya llevamos 6 años prácticamente Con más de 30 máquinas industriales aquí en la Fundación Bordar Dadas por don Gerardo Díaz Ardila Por Francisco Serrano Por Rafael Ardila Duarte Y no hemos arrancado en proceso productivo Pues porque la dificultad en el mercadeo y la dificultad en recursos no había sido posible Sin embargo, logramos este contacto tan interesante gracias a Reinaldo Plata Y sinceramente creo que esta es la ilusión y esta es la expectativa que tenemos que ofrecer Y la expectativa es de que todo el mundo, los que quieran comprometerse de veras a trabajar A trabajar de veras, como se dice, en horario fijo Pero como empresas particulares, como empresas individuales Se inicia dentro de la Fundación Bordar Y sale cada quien a producir en su casa o en los centros de desarrollo productivo que se creen Señor Inés, tenemos entendido que son varias líneas las que van a trabajar ¿Cuántas personas inicialmente necesitarían y qué requisitos deben tener estas personas? Importante la pregunta suya Y quiero pasarle a Reinaldo Una de las personas líderes en este proceso, prácticamente el que dio la idea Para que les explique a todos ustedes Todo el comportamiento de este proceso Y el objetivo a que nos lleva y las metas que tenemos Bueno, el señor Reinaldo Plata es prácticamente el gerente de este importante proyecto Que emprende junto con la Fundación Bordar Reinaldo, le preguntábamos a la señora Inés Con relación al grupo de personas que van a necesitar para este proyecto Primero darle las gracias a Upasa En este momento vamos a iniciar una capacitación con 12 personas De las 12 personas vamos a crear unos módulos de trabajo por línea Estamos arrancando con unas 5 o 6 personas inicialmente Cuando este grupo esté bien especializado en la producción saltaremos otro módulo Por el número de líneas que estamos manejando Nosotros podemos llegar a manejar entre 8 y 10 módulos Entre 5 y 8 personas O sea, estamos hablando entre 60 y 70 personas Que vamos a necesitar para las necesidades que requiere Gerplast Adicional, le quiero comentar Gerplast es una empresa con 20 años en el mercado nacional Y más que todo internacional Nuestra línea sale normalmente hacia afuera del país Y por eso hemos pensado como Zapatoca en Zapatoca Porque aquí la verdad que hay un potencial muy alto Con una fundación como la Fundación Bordar en cabeza de la señora Inés Prada Y en eso es que estamos Y por eso estamos en Zapatoca hoy en día con este proyecto Bueno Reinaldo, habrá muchas personas interesadas al momento de escuchar esta nota En aprovechar esta bonita oportunidad ¿Qué requisitos deben presentar estas personas para acceder a este proyecto? Yo creo que el requisito principal es querer Tener ese emprendimiento Porque aquí la idea es crear los satélites Es una cuestión de emprendimiento Y que cada cual tenga su empresa Y venda su servicio En este caso nosotros somos los primeros interesados Y es una forma de crear empresa Que el desarrollo sea endógeno dentro del municipio Con gente del municipio, con gente de Zapatoca Y las personas que estén requiriendo en este momento Que tengan el gusto de acercarse Se pueden acercar a la Fundación Bordar Traer una hoja de vida Y vamos a estar constantemente llamando personal Primero para la preparación Y segundo porque necesitamos tenerlo cerca Porque esto es cíclico Esto empezamos con un grupo pequeño Porque hay que especializar Es más fácil especializar bien un grupo pequeño Y ahí vamos a ir creciendo Hasta la cifra que necesitamos para la producción deseada Aquí hay un tema importante Que es capacitación con trabajo Eso es lo importante Si hay una capacitación Y no hay la práctica Que es lo que hace el maestro La capacitación se queda en nada Aquí vamos a trabajar de la mano Capacitación con producción Capacitación con un sueño De unos ingresos justos y dignos Eso es lo importante De lo que se está creando aquí Con la Fundación Bordar ¿Para qué fecha se tiene proyectado iniciar en forma? El lunes estamos empezando Ya el lunes tenemos aquí Ya tenemos materiales Como pudieron detectarlo En las tomas iniciales que hicieron El lunes estamos empezando con la instructora Una persona muy capacitada Que va a durar el tiempo que sea necesario Aquí hasta que tengamos el primer producto Con la calidad requerida El proceso de producción Se puede decir que ya es inmediato A la semana entrante Sobre la misma práctica Porque esa es la idea Práctica con instrucción Con la práctica y sacando el producto deseado Aparece acá en Zapatoque Un nombre bien importante Que es Herprat Que es la empresa que va a poner a producir A toda esta gente ¿Qué línea se estará manejando inicialmente? Herprat Tiene una línea muy variada Inicialmente El primer La primera fase La vamos a hacer con bosses de caballero Que se maneja una línea Estralarga y larga Tenemos bosses infantil Que es el que vendrá a continuación Hay una línea de fajas En la línea de powernet de damas Esa es otra línea muy interesante Porque las mujeres sobre todo Que conocen más esa línea Fajas completas Cinturillas Chalecos Y hay otra línea Más altruista Que es la línea De las fajas de látes Otra línea adicional Es toda la línea De ropa interior femenina En bosses Cacheteros Línea brasilera Hilos Y pillamería Se puede decir Que esa es gran parte De lo que cubrimos nosotros En Herprat Enterprise Reinaldo También apreciamos Que se está haciendo Un mantenimiento A las diferentes máquinas Que tiene la fundación Bordar Porque ya hace algún tiempo Que estas andan ahí Como en el olvido Si Precisamente en este momento De la entrevista Estamos aquí con el técnico Que vino de Bucaramanga Porque es muy importante El recurso humano Pero también el recurso De la maquinaria Que tiene La fundación Y Sobre la marcha Iremos a ciertos ajustes Que ayuden a mejorar La producción En beneficio Tanto del personal Que va a trabajar Como de Herprat Esto aquí va a tener Todas las condiciones Laborales Que se requieren Para un buen Desarrollo empresarial Queridos papá y mamá Mi tarea Es hacerles esta carta Quiero decirles Que mi corazón Está muy triste Sé que están ocupados Y cuando llegan A la casa Vienen bravos Y se desquitan conmigo Juego fútbol en la sala Y no recojo mi ropa Pero no me traten mal Es que los gritos Me asustan y lloro No quiero estar más triste Y por fin No me vuelvan a pegar Ayer me dolió mucho Para escribir Una nueva historia Si en tu casa Son violentos contigo Llama a la línea Gratuita nacional 018000 91 8080 Por las buenas Sí aprendo Y CBF Todos por un nuevo país ¡Suscríbete! El pasado 30 de mayo en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Interclases 2015. Hoy está con nosotros el profesor Carlos Angarita, quien nos informará sobre la actividad de interclases que se desarrolló el pasado sábado 30 de mayo en las instalaciones del colegio. Profesor, ¿cuál fue el tema principal de estas interclases? El tema principal fue la Copa América, es decir, a cada grado se le asignó uno de los países participantes y ellos tenían que montar su revista y obviamente Madrina y Heraldo tenían que ir de acuerdo al país que representaban. ¿Quiénes fueron los encargados de organizar este evento? Bueno, la institución está organizada por gestiones, esta vez le correspondía gestión de convivencia, dentro de la gestión de convivencia está también el área de deportes, entonces nos unimos entre todos y organizamos esta actividad. ¿Cómo fue la participación del alumnado en estas interclases 2015? Pues yo digo que completa, porque la mayoría de nuestros estudiantes forma parte de la banda, del grupo de porrismo, el colegio siempre ha organizado una revista general utilizando los grados de cuarto a undécimo y los niños de preescolar que se lucieron también con su participación, es decir, todo el estudiantado estuvo pendiente precisamente de esta actividad. ¿Esa noche cómo fue la acogida de la comunidad para este evento? Pues afortunadamente nosotros siempre hemos contado con la ayuda del municipio por una parte, por ejemplo el sonido nos lo facilitó la alcaldía y previo a eso hay mucha gente que teniendo sus hijos aquí o sin tener sus hijos aquí nos colaboran. Entonces en el antes fue una colaboración digamos que importante, durante pues tuvimos inclusive la colaboración para el maestro de ceremonias que es un padre de familia, los padres también se vincularon para atender la cafetería. Y el después porque obviamente aquí queda una cantidad de cosas que hay que recoger, que hay que guardar, hubo padres de familia que se quedaron a ayudarnos y a colaborarnos como siempre, o sea, la comunidad en general siempre ha visto con muy buenos ojos las actividades que desarrolla la institución. En general, esa noche, ¿cuántas presentaciones hicieron a grandes rasgos? Pues yo te diría que alrededor de unas 24, eliminando lo que tiene que ver con protocolo y ese tipo de cosas que se hacen al inicio, pues la presentación importante del grupo de Porrismo, tuvimos unos invitados especiales, que fue la orquesta de Vientos de aquí, pues la banda de Vientos de aquí de Zapatoca y pues ya las revistas a nivel general de cada grado. Esta fue la inauguración de los Juegos Interclases para el Colegio 2015, ¿qué deportes se van a desarrollar a lo largo del año? Pues nosotros quisiéramos que aparte de microfútbol, porque siempre se ha destacado microfútbol, pues tuviéramos básquetbol, habilitamos ya los arcos de microfútbol, pero también la cancha para básquetbol y queremos que también se juegue voleibol, porque hay estudiantes que les gusta y que lo practican, entonces queremos que se desarrollen esas tres disciplinas. ¿Qué alumnos, qué alumnado, qué grados van a participar en estas interclases a lo largo del año? Pues digamos que todos, el año anterior estuvo el encuentro por ejemplo en preescolar, que creo que fue de los encuentros tal vez más bonitos, pero como se organiza por categorías, entonces no tenemos ningún inconveniente por edades ni por nada, se organiza por categorías y los niños pues esperan la fecha de su partido y salen con la representación de su equipo, con su uniforme y pues dan lo mejor que tienen para ganar ese campeonato. ¿Con qué objetivos se hacen estos juegos interclases? Pues hay varias cosas, primero a nivel institucional tenemos la formación integral de los estudiantes, entonces no es solamente lo académico, sino también hay espacio para el deporte, para el aprovechamiento del tiempo libre, entonces el colegio tiene además del club de porrismo, pues tiene club de deportes, tiene espacios de entrenamiento en voleibol, entonces la idea es que todo eso que han ido aprendiendo en el transcurso del año, pues entonces lo puedan aplicar precisamente en un encuentro también deportivo con compañeros de otros grados, básicamente es eso. Profesor, usted nos ha comentado dos clubes importantes del colegio que es el club de deportes y el club de porrismo, aparte de estos clubes, ¿qué otro grupo para el aprovechamiento del tiempo libre cuenta la institución y en qué momento se van a mostrar lo que estos clubes desarrollan en su tiempo? Pues mira, en la institución está el periódico escolar, está el club de periodismo, que son estudiantes que, digamos, les interesan los medios de comunicación y de una u otra forma hemos ido como creciendo en eso. Tenemos manitas creativas donde los estudiantes desarrollan actividades manuales, tenemos un club de pintura, entonces bueno, todas esas cosas, de pronto se me escape alguno, pero la idea es que todos tienen un espacio en la semana cultural para mostrar precisamente lo que han desarrollado durante el año. Ese espacio se genera que son dentro de la jornada académica, no es un horario adicional, sino dentro de la jornada académica tenemos dos horas para desarrollar esas actividades. Y pues ya llevamos dos años con este ejercicio y nos han dado, pues digamos que en cada uno ha dado buenos resultados. De periodismo, por ejemplo, podríamos decir que tenemos un espacio en la emisora Radio Lenguer que ya nos están ofreciendo, inclusive Telezapatoca, un espacio para un programa de televisión. Es decir, hay varias cosas que nosotros queremos hacer. Hay uno que es Ilustrando Mentes y dentro de ese grupo la directora es una estudiante. Ella ya hizo el lanzamiento de su libro el año pasado, que es Rosana Pinilla. Es decir, la idea es que con lo que a los estudiantes les gusta, ellos puedan proyectarse y puedan obviamente aprovechar el espacio que tienen a nivel cultural. Tenemos coros, o sea, hay un montón de cosas que el estudiante puede elegir libremente y aprovechar su tiempo y dar a conocer lo que le gusta. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. El deporte y la integración son indispensables en nuestras vidas. Apoyar a la niñez y juventud en estas etapas es tarea de todos. El Colegio Sagrado Corazón de Jesús apoya a sus estudiantes en el desarrollo cultural y deportivo. ¡Pare, pare, pare! ¡Vamos! Por aquí lo digo. Estamos cerca. Mientras siga llorando, se salva. Todos los años, la Policía Nacional rescata a muchos niños recién nacidos que han sido abandonados a su suerte. Eso es amor por la seguridad ciudadana. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. La subintendente Yuli Paola Ramírez es la primera mujer policía en ocupar el cargo de comandante de la Estación de Policía de Zapatoca. Un saludo para todos los televidentes. Como siempre, aquí estamos a través de nuestro canal comunitario TeleZapatoca. Hoy tenemos de invitada a la subteniente Yuli Paola Ramírez. Es la nueva comandante de la Estación de Policía acá en el municipio de Zapatoca. Teniente, bienvenida a nuestro canal. La hemos invitado para que se presente a toda la comunidad, para que la comunidad la conozca. Ahora como nueva comandante acá de la Estación de Policía en nuestro municipio. Bienvenida. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a toda la comunidad del municipio de Zapatoca. Mi nombre, como ya lo decían, es Yuli Paola Ramírez Daza. Llegué aquí el primero de junio recibiendo la estación como comandante, reiterando mi compromiso con la seguridad, con la convivencia de todos los zapatocas. Espero sea de gran acogida este municipio. Afortunadamente, el municipio goza en las mejores condiciones en cuanto a seguridad. Por lo poco que he indagado y ahondado con la comunidad y con la misma administración municipal. Entonces, muy agradecida por darme esta oportunidad de presentarme a toda la comunidad y de antemano ofrecer mi mayor compromiso frente a este tema. Correcto. Teniente, ¿viene proveniente de dónde? Yo me encontraba en curso de ascenso en la ciudad de Bogotá. Trabajé en el departamento de Policía de Antioquia, también como comandante de estación en varias unidades del departamento. Correcto. ¿De dónde es la teniente, perdón? Yo soy de la ciudad de Villavicencio, Meta. Correcto. Bueno, teniente, la importancia de que la comunidad sea como el puente amigo entre comunidad y policía nacional. Siempre se recalca eso, ¿no? Que necesita como esa confianza, esa armonía entre policía y comunidad. Sí, esa es la idea. Hacer de igual forma una invitación a toda la comunidad de que nosotros, de que confíen en nosotros, de que denuncien cualquier hecho, que denuncien cualquier situación, de que denuncien cualquier persona sospechosa. De igual forma, pues, les reitero el mayor compromiso por parte de las unidades que integran la estación de policía Zapatoca. Pero, pues, lo que dices tú es muy cierto. Esto no es solamente de la Administración Municipal y de la Policía Nacional. Es un componente muy importante, un integrante muy importante de esta relación la comunidad, ya que ellos son los principales afectados, digamoslo así, en cuanto a cualquier hecho. Y, pues, son los principales que están ahí en el momento de que se cometen los delitos, en el momento de que se afecta la convivencia del municipio. La Policía Nacional maneja a nivel nacional el tema de los cuadrantes, que ha sido muy significativo y muy productivo, ¿no? Sí, señor. Aquí contamos con un cuadrante en el que tenemos seis integrantes. Los muchachos yo he visto en varios establecimientos de aquí del municipio, tanto de comercio, en donde podemos observar el número único del cuadrante, en donde las 24 horas del día pueden llamar a ese número único, donde nosotros, pues, contamos con... para hacer más efectivo nuestro servicio. Bueno, muy bien. Ella es la Teniente Yuli Paola Ramírez Daza, nueva comandante de la estación de policía acá en el municipio de Zapatoca. No sé si me equivoque, pero creo que es la primera vez que tenemos una mujer, una dama de la policía como comandante de la estación de policía acá en Zapatoca. Por lo que me han dicho varias personas, parece que sí. Parece que sí. Soy la primera mujer como comandante de la estación de policía y espero desempeñarme muy bien en este municipio. Teniente Yuli Paola Ramírez, pues, bienvenida al municipio de Zapatoca. Le auguramos éxitos y esperamos que su trabajo sea exitoso de la mano con todos para el bienestar de todos los zapatocas. Muchísimas gracias. Ella es la Teniente Yuli Paola Ramírez Daza, nueva comandante de la estación de policía acá en el municipio de Zapatoca. Ha estado en el cargo, o mejor, ha cogido el cargo el pasado primero de junio acá en Zapatoca, Santander, como comandante de la estación de policía. Les informo con mucho gusto, Omar Duarte García. Un abrazo para todos. La próxima semana nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Y sabías que ahora la pisa javaiana y que voy a ser veterinaria cuando grande? ¿Y sabías que tal vez tú eres su única oportunidad para tener un hogar? Niños de difícil adopción. Infórmate. ICBF es bienestar. La trabajadora social de la comisaría de familia le cuenta a todos los televidentes que es una persona con síndrome de Down, cómo debemos tratarla y educarla. Cuando se está en periodo de embarazo, una de las principales preguntas que se hace la madre o que se hace la pareja es cómo vienen niños, si van a ser sanos, cuáles son las características de ese bebé. Es uno de los interrogantes que se hace la pareja cuando está en ese periodo de embarazo. Y cuando nace, en muchas ocasiones, en la mayoría, pues los niños y las niñas nacen sanos. Pero en muchas ocasiones nacen niños que el médico les dice a la mamá o al papá, su niño o su niña tiene síndrome de Down. Y ese es el tema que vamos a trabajar en la nota de salud de su magazín TeleZapatoca en el día de hoy. Y vamos a entonces, hemos invitado a los micrófonos de esta nota de salud a la trabajadora social de la comisaría de familia, Ana Margarita Olarte Barajas, quien es una persona que ha estado trabajando con estos niños y que se está destacando por ese trabajo y por ese carisma que tiene para el trabajo con los niños y las niñas de síndrome de Down en el municipio de Zapatoca. Ana Margarita, bienvenida a los micrófonos de la nota de salud de su magazín. Cuéntenle a todos los televidentes, ¿qué es un niño o una niña con síndrome de Down? ¿Cuáles son esas características de estos niños y niñas? Bueno, las características de ellos es que son niños realmente muy, muy inteligentes, muy especiales. En ellos no hay ningún problema. ¿Qué es lo que sucede? Por su formación natural, ellos nacen con un cromosoma más, lo que significa que tienen unos rasgos y unas características diferentes. ¿Qué son las características? Las físicas, únicamente que las físicas, sí, sus ojitos son un poco rasgados y hay otras que tienen que ver con el aprendizaje y el lenguaje, pero no significa que sean personas diferentes, únicamente que el aprendizaje en ellos es un poco más lento, más despacio que todos nosotros. Bueno, entonces, bien importante. Son niños que definitivamente requieren más paciencia, requieren más apoyo de su familia y en ningún caso es un niño, como se dice, puede decir en este comillas, problema para la familia. No, al contrario, ellos son niños muy sensibles, ellos son niños muy tiernos, son niños que necesitan de la educación personalizada, sí, necesitan de una pedagogía diferente, de más paciencia, de más amor, pero eso no significa que no van a aprender, al contrario, ellos aprenden solo que de una manera diferente, con más juego y con más didáctica. Bueno, Ana María, una de las preguntas que se hace y a veces de pronto las familias, de pronto por la falta de conocimientos, a veces el papá le echa la culpa a la mamá y la mamá al papá, que el niño nació así por culpa suya y a veces se convierten en un problema. ¿Alguien tiene la culpa de esto? No, esto es totalmente genético, esto viene, es de ahí y no, ninguno de los dos tiene la culpa, es algo genético, es algo totalmente genético. Bueno, Ana María, usted nos hablaba de una educación especial, ¿cómo debe ser entonces la educación y el trato hacia los niños y las niñas con síndrome de Down? Bueno, para la educación, para ellos es generalmente de mucha paciencia, de mucho amor, siempre muy armoniosa, sí, a ellos no se les debe gritar, ellos reciben órdenes, pero de una manera muy dinámica, sí, ellos es demasiado, realmente, con ellos es demasiada paciencia y amor, porque ellos perciben todo, sí, perciben, son muy sensibles a todo, si estás de mal genio, ellos reciben el mal genio, entonces hay que, cuando se les educa a ellos, cuando se les habla a ellos, hay que tener la mejor actitud. Bueno, Ana Margarita, se sabe en el municipio de Zapatoca, ¿cuántos niños, niñas, jóvenes, jovencitas o personas hay con síndrome de Down? ¿Se tiene alguna estadística, algún censo? En el municipio tenemos registrados 21 niños y niñas con síndrome de Down, hasta ahora, sí, si alguien más no está registrado porque tenemos el dato de una niña más que llegó al municipio hace dos meses, se le hizo el registro, entonces ya seríamos 22 con ella. Bueno, ¿y qué se está haciendo con estos niños? ¿Qué trabajo especialmente está realizando usted? ¿Tenemos entendido que usted se reúne con ellos, le hace algún tipo de actividad? ¿Qué actividades adelanta con esta población? Bueno, nosotros desde el año pasado venimos trabajando unos talleres lúdicos recreativos y reflexivos, no solo con ellos, sino con la familia, sí, entonces la idea es todos los viernes, el año pasado teníamos los talleres en la biblioteca, todos los viernes de 2 a 4 de la tarde, este año estamos trabajando en el polideportivo de 3 a 5 de la tarde, todos los viernes, sí, cambiamos de escenario por la cuestión recreativa, sí, en los talleres lo que se trabaja básicamente son técnicas como plastilina, datilopintura, rasgado, plegado, sí, se trabajan cosas, todo lo que tiene que ver con la motricidad fina y motricidad gruesa, se está enseñándole a los padres de familia cómo se les debe hablar a ellos, cómo darles una orden, qué se debe trabajar, que no a ellos todo se le hace, al contrario, ellos pueden hacer ciertas cosas, sí, entonces eso es lo que se hace y pues este año tenemos la fortuna de estar en el polideportivo, ya tuvimos la primera clase de natación con el profesor Gustavo y él nos ha enseñado nuevas técnicas, entonces estas cosas han llegado a que no solo sea un grupo, sino somos una familia ya, ellos mismos lo manifiestan así. Bueno Ana Margarita, qué bueno eso que usted dice que son una familia, porque estos niños y estas niñas se dan tanto a querer que hacen parte no solamente de su familia, sino que se ganan muchos amigos porque de veras son muy amorosos. Sí, ya las madres de familia que asisten dicen no, nos hace falta vernos los viernes, ya nos hace falta porque tuvimos un tiempo de vacaciones, lo que fue enero y febrero de este año, ya cuando volvimos ya como que todos, no, esto hace falta, entonces sí, ellos ya se reconocen en las calles, se saludan como amigos, entre los mismos padres de familia también. Bueno Ana Margarita, usted los reúne los días viernes en el polideportivo de 3 a 5 a la tarde, pero el resto de días de la semana, estos niños qué deben hacer, los deben recibir en las instituciones educativas, con esto de la inclusión, cómo se está manejando esto. Bueno, como la mayoría que tengo de los niños ya tienen una edad avanzada, yo les digo niños, pero ellos ya tienen 35, 37 años, sin embargo los niños que tenemos de edad escolar, ellos sí están estudiando, son pocos, son dos que tenemos en el Instituto Técnico Santo Tomás y los otros pues no están estudiando, sin embargo a ellos se les deja tareas, sí, como por ejemplo la semana pasada mover objetos que no sean pesados, entonces a ellos se les enseñó a obedecer órdenes, entonces la mamá dirige, si va a ir a hacer algo en la cocina, va a ser acompañado con el niño y ella la va a ayudar o le va a alcanzar algo que ella pueda hacer, sí. Bueno Margarita, entonces por último invitar pues a las familias, a la comunidad, a todas las personas de Zapatoca, a cuando tengan la oportunidad de tener estos niños, ya sea en su hogar, en su barrio, a que sean niños, que sean más estimulados, que sean más queridos y que no de pronto por ningún motivo vayan a recibir rechazos. Sí, los invito a todos, para que aquellos, porque algunos me han ido, otros no, que saquen el tiempo para que vayan y porque esto realmente es muy importante y a la comunidad en general, pues decirles y recordarles que esto es una población muy especial, muy bonita, muy tierna, que no debe recibir rechazos, sino al contrario, lo que debe recibir es amor y bienvenidos. Bueno, entonces felicitaciones a Ana Margarita Olarte, la trabajadora social de la comisaría de familia, por este trabajo que está adelantando con los niños, niñas y todas las demás personas que están en el municipio, que están con este síndrome de Down y definitivamente a estos niños hay que brindarles mucho cariño, mucho amor. Yo tuve la oportunidad de tener un hermano con síndrome de Down y es una de las mejores cosas que me ha pasado. Este fue entonces otro informe para la nota de salud de su magazín TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. En torno a la arquitectura y tradiciones de estos mágicos lugares, descubrirás el color, el olor y la textura de su historia. Sus puertas se abrirán, las calles te guiarán y sus habitantes te recibirán en un viaje cultural único en el tiempo. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. Hoy es un día de paseo y no un paseo cualquiera. Hoy alguien que te quiere mucho te llevará a ponerte al día con las vacunas. Todas las vacunas del carnet son gratis en todos los centros de salud del país. Son seguras y confiables y son para todos y todas los niños y niñas menores de 6 años. Vacunas al día, te la ponemos fácil. La semana anterior finalizó el campeonato femenino y masculino de fútbol. ¡Gol! 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 El pasado fin de semana. ¡Gol! El 2, el que sacara el 3 iba contra el 4. ¡Gol! 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 Lo que voy lo vamos a mirar más adelante! ¡Gol! 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 Prácticamente el campeonato o las instalaciones no lo... Bueno, más que todo el campeonato no lo... ¿Meritaba? No lo meritaba, sí señor, porque anteriormente pues estaba muy a la interperie y gracias a Dios pues ya hemos hecho unas instalaciones que hemos mejorado un poco. Sí. Bueno, ¿los árbitros fueron de Bucaramanga? Sí, sí señor. Sí. ¿Qué viene ahora? Ahorita pues tengo pensado hacer un campeonato que me lo han pedido más que todo son los mayores de 35 años. ¿Veteranos? Veteranos, exactamente, porque pues prácticamente no lo hemos tenido en cuenta ningún campeonato que han hecho aquí en Zapatoca, entonces lo pienso realizar aproximadamente por ahí en 15 días. ¿Masculino? Masculino, sí señor. Sí, sí sale un buen número de equipos en esa categoría. Pues no lo hemos intentado, vamos a intentarlo. Me han pedido mucho pues la rama femenina también, pero estoy en esas. Sí, pero no han definido los pormenores del campeonato todavía. No, no, no señor, eso me toca sentarme y hacer los... O sea, el primer requisito que vamos a hacer ahí es que pues sean nacidos en 1980 de ahí para abajo pueden jugar 79. ¿Del 80 hacia atrás? Exactamente, de 1980 hacia atrás. Bueno, José Luis, muy amable. Bueno, muchísimas gracias Néstor por este espacio y qué le puedo decir más. Muchas gracias. Bueno, igualmente a todos ustedes muy amables por acompañarnos en la noche del día de hoy. Estaremos de nuevo con ustedes la próxima semana. Gracias. Permiso. TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. El virus del chikungunya ya está en el país. Y aunque no lo podemos evitar, sí lo podemos manejar. Chikungunya es un virus que causa fiebre, fuertes dolores en las articulaciones y erupción cutánea. Para evitarlo, impida que los mosquitos se reproduzcan. Elimine depósitos y recipientes con agua. Limpia albercas y tanques con cepillo y cloro semanalmente. Tape herméticamente depósitos y tanques. Juntos le ponemos punto al chikungunya ya. Autoridad Nacional de Televisión Un balance positivo deja la hidroeléctrica Sogamoso en estos cinco meses de funcionamiento, pues entrega el 8.3% de la energía consumida en el año. Desde el pasado 20 de diciembre de 2014, inició el proceso de generación de energía en la central hidroeléctrica Sogamoso. En los cinco meses de operación, ya se han superado los 1.500 gigavatios hora, resultados que suman al propósito de atender cerca del 8.3% de la energía que los colombianos consumimos en un año. La primer parte del año hemos cumplido con los compromisos de energía asignados, ha permitido a Isagen aumentar su capacidad de generación y finalmente se ha contribuido a tener la confiabilidad en el sistema hacia esa parte del país. A nivel técnico, se trabaja en la estabilización del funcionamiento de los equipos que intervienen en la generación de energía en la central. Tenemos una central hidroeléctrica con tres unidades que están disponibles para la generación de energía y que ha venido dándose el proceso de estabilización. Son sistemas muy robustos, muy complejos, por lo cual los primeros meses de operación obedecen a la puesta a punto de cada uno de los sistemas y cada una de las unidades asociadas a la generación de energía, por lo cual hemos estado atendiendo cada una de las actividades para finalmente garantizar la generación de energía eléctrica y atender los compromisos de Isagen y entregarlos como beneficio para el país. La central Sogamoso es la cuarta hidroeléctrica de mayor capacidad instalada en el país, con 820 megavatios. Con su entrada en operación comercial, Isagen aporta la seguridad energética en el territorio colombiano. Encontramos que la entrada en operación de la central hidroeléctrica Sogamoso le brinda una mayor seguridad al sistema interconectado nacional. Lo que es esta parte del país es importante para atender la demanda de energía y brindar un suministro en muy buenas condiciones técnicas. El correcto desempeño de los equipos de generación sumado al buen nivel del embalse Topocoro refleja el éxito de esa mega obra Orgullo de Santander. Oye, Abenardo, estamos componiendo un poema sobre internet. ¿Nos ayudas? ¡Sí! Mira, empieza así. Cuando en internet quieres chatear, primero debes averiguar con quién vas a conversar. Y si con un extraño te topas... No contestes preguntas locas. Y si acaso alguien te propone que te quiere conocer... ¡Tus papás lo han de saber! Seguridad y privacidad. Dos cosas que debes cuidar si en la red vas a navegar. Y de esta manera llegamos al final de una emisión más del Magazine Cultural de TeleZapatoca. Para el cierre los dejamos con el grupo de porrismo del Colegio Sagrado Corazón de Jesús en la celebración de los Juegos Interclases 2015. ¡Feliz fin de semana para todos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Igual como este Se votan Y vamos a la vota Y vamos a la vota Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para el Grupo de Porrismo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para el Grupo de Porrismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!